¡Suscríbete al canal! La Fuente con el Agua Más Frequita Presentan el Show Más Esperado de la Sierra de Sevilla Europa Y el Mundo Mundial Showtime Casaya, comienza el espectáculo Venga amigos, ¿cómo estáis? Ya empieza la Vega de Teroso Así que anímense Tengan cuidado de beber Y no conducir Pues ahora Son tiempos de fiesta Y se abusa del alcohol Y hay que estar atentos Con lo que se tiene entre las manos Cuando se... Cuando se monta uno a conducir Desconectar o dejar los móviles porque también despistan Muchas gracias por conectar con nosotros de nuevo Como han podido ver y escuchar el pasado martes Hemos entrevistado a nuestro estimado amigo José Antonio Medina Para mí parece que estuvo muy bien la entrevista Me sobraron preguntas que espero en una próxima entrevista La podamos resolver Pregunta relacionada Pregunta relacionada La fortaleza Yo lo tengo aquí en inglés Y lo aseguro que está muy bien Este es el programa número 100 Enhorabuena a todos los que están ahí Que siempre hay un oído que escucha A pesar de que Se puede hacer pesado el programa Siempre hay un oído curioso Un oído crítico Un oído limpio O con cerumen Pero un oído fiel Muchas gracias por estar ahí Creo que ya son 10 meses O algo más Vamos caminos del año Poco a poco Se va haciendo el camino Y disfrutando de él Mandamos un saludo especial A Carlos Que tiene el perfil en YouTube De Andaluzes Que nos ha escrito varias veces Y también a su hermano Y darle las gracias Por escucharnos Y que también nos alegramos De que le gusten estos programas Que hacemos Un abrazo También que disfruten De la estancia en el pueblo Ya que están afuera Tenemos un cargamento de noticias Y de cosas buenas Y ya mismo vamos a empezar Estamos si sale alguno más Para entrevistar esta próxima semana Parece que ya anunciaron La feria medieval de Alaní Para los días 29, 30, 31 Creo O 30, 31 y 1 Algo así es No lo Debo confirmar Más adelante De agosto De esa feria Si es un gran pelotazo Como se pone a reventar De la estancia en el pueblo 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 Y vamos con el tiempo. Tenemos temperatura de mínima 16 grados, máxima de 34 grados. Y así va a estar casi todo el resto de semana y parte de la otra, pues igual que hoy más o menos. Mañana va a ser la mínima de 33, pasado domingo 34, que es la máxima, perdón. Y así va a estar casi todo el viento, 8 o 9 kilómetros a hora todos los días, hasta los jueves próximos. Así que ya sabéis, las mínimas siempre van a ser de 15, 16 grados, 17 como mucho las mínimas. Y las máximas, pues de 34 grados para el domingo como mucho. Y después van a ir bajando paulatinamente las máximas a 33 el lunes, 32 el martes, 29 el miércoles y así. Para el próximo jueves 30 grados. Así que lo que es la feria y eso, que diga las vísperas de... van a estar bien las vísperas de romería. Así que es lo que hay por aquí. Ese es el tiempo, ¿vale? Ahora vamos con más cosas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vamos a empezar más una cosa con la otra. Se dice, se comenta que el verano está flojo de turismo este año en el pueblo. Que la gente vendrá para romería y feria y catapum. Entre los que se van para afuera y los que se mueven y los que no vienen está para sopita y bombino. Es lo que se comenta. Hay una curiosidad que, bueno, algo curioso, que hicimos la entrevista de don Antonio Medina en la casa de Rafael Cortillo. Que desde aquí le mandamos un saludo también a Rafael. Como mi hermano grabó el vídeo, había un poco de oscuridad. Y el vídeo me recuerda a un televisor de 14 pulgadas en blanco y negro que tuvimos como hace más de 25 años. Digo, este vídeo parece que hemos retrocedido en el tiempo. Yo que hice el guión con esta letra engurrinía y amontonada, parece que no sabía muy bien. Y el oscurito parece una película. Hay que decir que disfruto mucho de la entrevista de don Antonio. Una persona que cuando se para contigo a hablar, llena mucho con todo lo que sabe. Sobre todo su persona humilde y buena. Espero que les haya gustado y les recuerdo que visiten la segunda parte. Que mucha gente se ha quedado yo allá. 126 visitas a la primera y unas 34 visitas a la segunda. Así que ánimo a que escuchen la segunda parte. Que también se menciona algo de su opinión sobre la residencia de ancianos. También decir que para algo va a servir este programa. Para que venga uno de algún sitio, en algún momento, a arreglar una cosa. Que desde aquí le agradecemos. ¡Gracias! 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 Interesante la campaña que estoy viendo. Estoy en la página de Facebook del excelentísimo Ayuntamiento de Casaya de la Sierra. Y hay una campaña de concienciación de recogida de excrementos de animales de compañía. Eso está muy bien. Dice Evita el Marrón. Él no puede hacerlo. Tú sí. Los excrementos... Los excrementos depositados en la vía pública constituyen hoy en día un grave problema. Se presencia en nuestras calles de mata de dificultad. La prestación de unos servicios de limpieza viaria de calidad. Representa un riesgo importante para la integridad física de los ciudadanos. Ya que pueden ocasionar deslizamientos y caídas. Constituyendo además un peligro potencial de contagios de enfermedades graves. Especialmente para los más pequeños que en sus juegos entran fácilmente en contacto con los pavimentos de calle Plaza y parques infantiles. Además recordamos que según las ordenanzas municipales, nosotros hay demasiado chico que no podemos leer. Bueno, aquí hay sanciones de hasta 750 euros. Si son leves, graves. 1.500 y muy graves. 3.000. Si te pillan con el perro cagando y no lo recogen. Me imagino que será. Bueno, en definitiva, que si tenéis perro, que les cojáis la caca. ¿Qué pasa con vuestros perros? Y también, pues, algunos nos dan suerte y se van a cagar a los del vecino. También ocurre en las puertas del vecino. Eso también ocurre. Por eso también hay que tener cuidado con los perros sueltos. Información ciudadana sobre la oposición de arreglo a la avenida en red general de abastecimiento de agua en calle Antonio Mechán, Plasuelac y calle Real. Dentro de la labor de mantenimiento del servicio de agua de este ayuntamiento, este viernes 2 de agosto, se realiza corte de suministro desde las 10 hasta las 12, hasta las 13, desde las 10 hasta las 1. La duración del corte de suministro dependerá siempre de la complejidad de la avería y los tiempos de trabajo son aproximados. Este ayuntamiento considera prioritarios los trabajos que afectan a la red de abastecimiento de agua. Así que ya avisado está. Vamos con más cosas. Estoy ahora en el excelentísimo ayuntamiento de Guadalcanal, en su Facebook. El Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición no de ley para intentar dar solución al problema de la plataforma Acuerdo Llerena. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en la mañana del jueves 1 de agosto una proposición no de ley en la Comisión de Igualdad, Política Social y Conciliación del Parlamento de Andalucía relativa a la atención de la dependencia de personas con discapacidad de la Sierra Morena de Sevilla en la localidad Pacense de Llerena. En ella se insta el Consejo de Gobierno que a través de los trámites administrativos que considera adecuados acuerde la asistencia a través de la Ley de Dependencia de los Recursos Sociales más acorde que con mucho se vaya a aburrir. Bueno, la cosa es que se han reunido. Se han reunido y para adelante. Hay un acto público también. Hoy, día 2, presentación de la revista de Guadalcanal Feria y Fiestas 2019 en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal, día 2 a las 9 y media. No sé si la ley, la noticia, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalcanal informa que hemos recibido la gran noticia, la grata noticia, de la concesión de 175.000 euros para la ampliación de la residencia Josefa María dentro del plan, será, no sé qué, la inicial es del P-2019, plan P-Go, será, no, el que sea. Ya tenemos que ir a Guadalcanal, vamos a dejar ya, nos vamos ahora a Constantina, ya sabéis que mañana, sábado, torneo, tenis de mesa, 3 de agosto a las 10 de la mañana, pabellón La Laguna. Vamos a ir a la mañana, vamos a ir a la mañana, pabellón La Laguna. Eso también, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Fuego Deportivo Verano 2019 en Casares de la Sierra, día 2 de agosto, esto es hoy. Horario a las 8, estilo libre, inscripción 2 horas antes, 300 metros libre. Notación, notación toca hoy. Les recuerdo que el alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento, Sotero Martín, de Casares de la Sierra, tiene el honor de invitarle a la presentación del cartel anunciador de la feria y fiesta del 2019, que tendrá lugar el domingo 4 de agosto, en este ayuntamiento a las 8 y media. Ya voy a poner un libro que lo estoy buscando, vamos a ver. Que hoy hay la presentación del libro, parece ser. Vamos a ver si lo vemos. Hay un libro por aquí, vamos a ver. Ahí está, ahí está. Hoy viernes, día 2 de agosto, tenemos el placer de presentar el segundo libro de Antonio Villalba Ramos, Bajo la sombra del árbol caído. Casas de lleno de corazón nos elige para hacer pública su obra. Os esperamos a las 8 y media en el salón de actos de la Casa de la Cultura. A las 8 y media, se me ha ido, se me ha ido, vale, a las 8 y media. Y vamos con más cosas. Vamos con más cosas. Piri, 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 piri. Bien la música. Bien la música. Dos cositas antes de que se nos olviden. Bien, como sabéis, este es el programa número 100. Me van a perdonar que no me he pintado los labios para este programa. Ni me he puesto la farra corta ni los zapatos de tacón. Espero así para los 200, ya puede ser, o los 200.000. También desde aquí queremos agradecer a todos los que se están uniendo al grupo que se llama, al grupo de Facebook que se llama Casaya de la Sierra del Minuto, Alanis, El Pedroso, Constantina. Así se llama el grupo, ya quedan poco para llegar a los 500. Informo de que tienen un botón que dice Agregar Amigos, para que metan todos sus amigos en el grupo. Cuanto más gente seamos, mucho mejor. Muchas gracias. Para la semana que viene también creo que vamos a hacer un nuevo entrevistado, algún polifacético que está luchando por su pueblo también. Gracias. 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 ¡Gracias! Vamos con las fábulas de Toppo, El Sopo. No, no, esto no es una fábula, esto es un cuento pequeño... esto me parece que venía en el libro de tercero de Ebe si me acuerdo yo de tercero de Ebe me acuerdo yo de este de esta fábula el ratón de campo ratón de ciudad un ratón campesino tenía por amigo a otro de la corte y lo invitó a que fuese a comer a la campiña pero como solo podía ofrecerle trigo y herbajos el ratón cortesano le dijo sabes amigo que llevas una vida de hormiga en cambio yo poseo bienes en abundancia ven conmigo y a tu disposición lo tendrá partieron ambos para la corte mostró el ratón ciudadano a su amigo trigo y legumbres higos y queso frutas y miel maravillado el ratón campesino bendecía a su amigo de todo corazón y renegaba de su mala suerte dispuesto ya a darse un festín un hombre un hombre abrió de pronto la puerta espantados por el ruido los dos ratones se lanzaron temerosos al agujero volvieron luego a buscar higos secos pero otra persona incursionó en el lugar y al verla los dos amigos se precipitaron nuevamente en una rendiga para esconderse entonces el ratón de los campos olvidándose de su hambre suspiró y dijo al ratón cortesano adiós amigo adiós veo que comes hasta tarde y que estás muy satisfecho pero es al precio de mil peligros y constantes temores yo en cambio soy un pobrete y vivo mordiqueando la cebada y el trigo pero sin congojas ni temores hacia nadie pues esa es la fábula de ratón de campo ratón de ciudad espero que les haya gustado quizás sea algo a tener en cuenta para la gente que migra que está más tranquilo aquí en el pueblo que en la ciudad sé más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Estados Unidos. Gracias por ver el video. Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros. Esta frase se referencia a la necesidad de escuchar, valorar, aceptar y tener en cuenta la postura de los demás independientemente de que se asemejen o contradigan. La propia de cara a tener una visión más imparcial y una mayor perspectiva de la cosa. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados. No es la indiferencia de los buenos. Bueno, existe gente que no acepta las posturas diferentes a la propia, que quiere imponerse e incluso que va a intentar hacer daño a los demás, aplastando su integridad y sus derechos. Sin embargo, si quienes no comparten este punto de vista no actúan para frenarles y proteger los derechos de los demás, están siendo cómplices y permitiendo que triunfen a pesar de, en principio, oponerse a su actuación. Y esto quiere decir que si los que somos buenos nos callamos de los daños o las cosas graves que hacen los malos, estamos dándole paso a que sigan haciendo cosas malas. Por eso el pueblo tiene que revelarse, tiene que actuar, tiene que comunicar, tiene que decir todo lo que siente y todo lo que presta, lo que tiene que expresarlo y comunicarlo, para que así se haga justicia contra las cosas que no están bien. Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. Los sucesos de la vida pueden dañarnos y decepcionar nuestra expectativa, pero nunca debemos perder la esperanza. La oscuridad no puede deshacer la oscuridad, únicamente la luz puede hacerlo. No se puede acabar con la violencia con más violencia, sino que es necesario trabajar a partir de la paz, la desobediencia y la resistencia pacífica y el diálogo. Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. Tener algo por lo que luchar y por lo que vivir y por lo que podríamos llegar a dar la vida es fundamental para la vida. Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia. Con esta frase, Martin Luther King manifiesta su creencia de que los logros y las luchas sociales se ganan a partir de acciones no violentas. Un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los cambios, sino en los momentos de cambio y controversia. La valía de una persona se manifiesta en los momentos malos, cuando debe ponerse a prueba sus creencias y actitudes. Y la última, la libertad nunca voluntariamente otorgada por el opresor, debe ser exigida por el que está siendo oprimido. La verdadera libertad es la que se consigue a pesar de los desafíos e impedimentos, no aquello que se otorga como un simple capricio que puede ir y venir al antojo del opresor. Una más, nuestras vidas comienzan a terminar, el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan. Pues espero que les haya gustado este programa. Hemos finalizado con Martin Luther King, un gran líder de la historia. Espero que les haya gustado este programa número 100. Les deseo un feliz fin de semana. Cuídense de las calores. Sean felices, en compañía con su entorno. Nosotros, como de costumbre, estaremos por aquí el próximo lunes. Seguiremos contando noticias, contando fábula. Y vamos a ver quién tenemos para la semana que viene. Quién será el entrevistado. Un fuerte abrazo. Ya sabéis, sigan reuniéndose al grupo de Facebook Casaya de la Sierra al Minuto. En YouTube Radio Casaya. Y para lo que quiera, aquí estamos. Muchas gracias, un abrazo. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.